¡Aplausos, aplausos, aplausos que llegaron! ¡Ay Dios mío! Cali presenta 2017 de locura con full salsa de la buena. Llegaron los únicos y los originales. No lo confies porque no te va a salir. Con ustedes en este gran escenario Cali ¡Los hermanos Moreno! Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. La que va que allí viene, que le gusta el vacilón. Se pasa de baile en baile, guarachando en el salón. Y cuando menos te lo piensas, se acerca y te dice ¡Papito, dame jamón! Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. Queda que allí viene, que le gusta el vacilón. Se pasa de baile en baile, guarachando en el salón. Y cuando menos te lo piensas, se acerca y te dice ¡Papito, dame jamón! Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. ¡Y si! Los hermanos... ¡Moreno! Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. Esa jema que allí viene, se pasa de baile en baile, guarachando en el salón. Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona. Dale jamón a la jeva, y si no le das, ella se te enfocora. ¡Eh! ¡Ajá! Dale jamón, dale jamón, dale jamón, dale jamón, dale jamón. ¡Eh! Dale jamón a la beba, en comelona, en comelona Esa es la que quiere zoma de jamón Si ahora lo que quiere es que le dé jamón Dale jamón a la beba, en comelona, en comelona Jamonera, comelona Si tú quieres más me lo voy a dar La jeva quiere su jamón Esa chica está cansada, ya te la sombra de pichón La jeva quiere su jamón Si ahora quiere que le dé jamón Oye jamón, jamón, jamón La jeva quiere su jamón Oye jamón, jamón, jamón Esa chica está cansada, ya te la sombra de pichón Eso Que viva el Perú Chimpún Callao Ajá Arriba mi Sabor Dice Sabor Moreno Que viva el Perú Que viva el Perú Que viva el Perú Chimpún Callao Y llegaron Y llegaron Directamente de Nueva York Los hermanos La jeva quiere su jamón La jeva quiere su jamón Esa chica está cansada, ya te la sombra de pichón La jeva quiere su jamón Si ahora quiere que le dé jamón Oye jamón, jamón, jamón La jeva quiere su jamón No le gusta el baile, pero le encanta el vacilo La jeva quiere su jamón Esa chica está cansada, ya te la sombra de pichón La jeva quiere su jamón Y ahora quiere que tomarte Hay una sombra de pichón Música ¡Vamos!